Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este video tutorial les voy a mostrar cómo crear un blog utilizando Blogger, que es una herramienta gratuita integrada a nuestra cuenta de Google. Para poder llegar a esta interfaz, podemos hacer clic en una pestaña nueva de nuestro navegador y ponemos Blogger y nos va a aparecer esta interfaz. Para poder crear un blog, tenemos que loguearnos con nuestra cuenta de Gmail y lo podemos hacer de dos maneras. O hacemos clic aquí donde dice Crear tu blog, se va a abrir esta ventana y aquí tenemos que poner los datos de nuestra cuenta. Y otra opción es ir aquí a esta pestaña que dice Iniciar sesión, hacemos clic y nos lleva a la misma ventana. Otra posibilidad es tener abierto nuestro correo electrónico y aquí en los nueve puntos donde están las aplicaciones, hacemos clic, se despliegan y buscamos la opción de Blogger. ¿Ven que está aquí abajo? Yo presionando el botón izquierdo del mouse, la puedo ir subiendo y colocando en el espacio que me quede más cómoda de manera de tenerla visible una vez que hago clic, ¿ven? en los nueve puntos. Si yo selecciono la aplicación de Blogger, se abre la misma interfaz que estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Vamos a comenzar. Entonces, ubicados en esta interfaz, podemos hacer clic en Crear tu blog o podemos hacer clic en Iniciar sesión. Presionando cualquiera de estas dos pestañas, nos redirecciona a la ventana para que pongamos los datos de nuestra cuenta de Gmail. Una vez que ponemos nuestros datos, nos va a redireccionar a este espacio. Lo primero que nos solicita es que pongamos un nombre a nuestro blog. Lo podemos hacer en este momento o podemos omitir este paso porque tal vez no lo tengamos pensado y lo podemos hacer más tarde. De todos modos, si ponemos el nombre en este momento, lo podemos cambiar también más tarde. Yo voy a poner de título el nombre de mi canal Compartiendo Saberes Digitales. Hago clic en Siguiente. El próximo paso es crear la dirección web de este sitio, es decir, la URL con la que van a ingresar los destinatarios. También le voy a poner el nombre de mi canal y aquí voy a tener que ver si ese nombre está disponible o voy a tener que ir cambiando hasta encontrar alguna posibilidad. La URL se pone en minúscula y sin espacios. Puse nuevamente el nombre de mi canal Compartiendo Saberes Digitales y aquí debajo me aparece una inscripción que dice esta dirección de blog está disponible. Entonces, en este caso, como no tengo ninguna restricción, le voy a poner Siguiente. Se abre una nueva ventana donde tengo que confirmar el nombre visible, es decir, el nombre que verán los lectores cuando ingresen a mi blog. Vuelvo a ingresar Compartiendo Saberes Digitales y hago clic en Finalizar. Hace un proceso y una vez que el blog se crea, que aquí dice se creó el blog, ahí justo se fue la pestaña, me aparece esta interfaz de trabajo. Posicionados en este espacio, les voy a empezar a mostrar el menú principal. Arriba aparece el nombre del blog, luego aparece la posibilidad de crear una entrada. Aparecen diferentes pestañas, voy a ir deslizando, estadísticas, comentarios, ingresos, páginas y al final aparece ver el blog, es decir, que cuando yo voy editándolo puedo ir también viendo cómo me va quedando. En este momento que estamos iniciando nuestro blog, les voy a mostrar la pestaña Tema. Aquí puedo elegir la apariencia de mi sitio. Hago clic, voy a comenzar a deslizar y me van a ir apareciendo opciones. Sigo deslizando. Yo puedo elegir algún diseño que me guste en este momento, lo que no quiere decir que mi blog va a quedar así definitivamente. Lo puedo ir probando y lo puedo ir cambiando de acuerdo a la intención que yo tenga de uso. Nuestro blog puede ser educativo, pero también nuestro blog puede ser comercial o nuestro blog puede ser sobre determinada temática. Voy a hacer clic, por ejemplo, en esta opción que aparece aquí y cuando seleccionamos uno de los temas aparece debajo de la opción Vista previa Personalizar o Aplicar. Si yo pongo Aplicar, mi blog quedará con esta apariencia inicial que, como les decía recién, luego la puedo cambiar. Antes de aplicar, puedo hacer clic en Vista previa como para ver cómo queda y en la pestaña Personalizar, que seguramente la vamos a ver en otro video tutorial, yo puedo ir cambiando la letra, la fuente, el color de la letra, los títulos, etc. Voy a hacer clic en Vista previa. Se carga mi sitio, ven que acá dice Vista previa, aparece mi título, le puse Compartiendo Saberes Digitales, aparece una columna central y columnas que van a estar fijas del lado derecho. Fíjense también que aparece un menú que me muestra cómo sería la visualización en una computadora, en una tablet o en un teléfono. Aquí tengo las dos pestañas, Personalizar o Aplicar. Si personalizo, le puedo hacer cambios de colores, por ejemplo, a los títulos, cambio en la fuente de la letra, etc. Y si aplico, quedaría mi diseño de esta manera. Voy a hacer clic en Aplicar. Me redirecciona nuevamente a la interfaz, me muestra que mi tema es este que aparece aquí. Hago clic en esta flecha invertida y ven que aparecen opciones o lo que puedo hacer también es ver el blog desde esta pestaña, abro en una pestaña nueva y aquí lo tengo y voy viendo cómo me va a ir quedando. Vuelvo otra vez al editor y lo que les voy a mostrar ahora es cómo crear una entrada. Voy a hacer clic en crear una entrada. Cuando hago clic en crear una entrada me redirecciona a esta interfaz. Arriba aparece el espacio para poner el título de la entrada y aquí en el panel central aparece el espacio para comenzar a editar o agregar contenido. Aquí en este espacio debajo del título aparece una barra de herramientas que contiene muchos elementos parecidos a los que contiene un procesador de texto por ejemplo la fuente de la letra el tamaño negrita itálica o cursiva subrayado colores etc. Vamos a empezar por colocar el título de esta entrada. Voy a poner bienvenidos a mi blog. El segundo paso es hacer clic aquí en la interfaz y comenzar a escribir. En este espacio virtual estaré compartiendo tutoriales de herramientas educativas para optimizar nuestras prácticas pedagógicas. Puedo pintar este texto, ponerlo en negrita, buscar una fuente que no sea la que ya viene predeterminada y también lo que puedo hacer es cambiar el color. Hago clic en la paleta de colores y podría poner azul en este caso. También puedo pintar, voy a estos tres puntitos y podría centrar, alinear a la derecha, alinear a la izquierda, todos los cambios como voy haciendo en un procesador de texto. Sigo agregando texto. Si quieren visitar todos los tutoriales de mi canal, hagan clic aquí. Lo que les voy a mostrar acá es como hacer un enlace. Voy a pintar clic aquí y voy a agregar el enlace que me va a redireccionar a mi canal para que el usuario cuando haga clic en esas dos palabras lo lleve directamente a todos los tutoriales que tengo dentro de mi canal. Entonces, una vez que pinto la palabra o las palabras o una frase, hago clic en este espacio que dice insertar o editar un vínculo, se abre una pestaña, me muestra que ese vínculo va a estar en estas dos palabras y aquí voy a pegar la dirección de mi canal. Una vez que ya pego la dirección, puedo elegir abrir este vínculo en una nueva pestaña, hago clic y pongo aplicar. Fíjense que donde hay un enlace o un vínculo, la letra está de otro color. Voy a seguir agregando elementos, en este caso voy a agregar la imagen o el logo de mi canal y eso lo puedo hacer desde esta pestaña que está aquí que dice insertar imagen, hago clic. Aparecen opciones, subir desde la computadora, subir desde fotos, desde blogger o poner una URL porque puedo buscar una imagen que esté en la nube. En este caso voy a poner subir desde la computadora porque yo ya la tengo guardada en una carpeta dentro de mi equipo. Hago clic, se abre esta ventana, hago clic en elegir archivos, me redirecciona al interior de mi máquina, estoy posicionada en la carpeta de imágenes, tengo una carpeta que se llama blog, hago clic y aquí tengo el logo de mi canal. Lo selecciono, pongo abrir, se va a cargar aquí en la ventana que les mostré recién y una vez que ya está visible voy a poner seleccionar. ya la podemos ver en esta entrada si yo hago clic fuera de la imagen aparece el color de fondo, se puede visualizar lo que está escrito y yo si vuelvo a hacer clic sobre la imagen lo que hago es que se despliegue un menú que entre otras cosas me centraliza la imagen, la puedo poner a la izquierda, hago clic de nuevo, la vuelvo a centralizar, hago clic de nuevo y lo que puedo hacer es poner una leyenda o lo que puedo hacer es hacer clic en esta rueda de la configuración y puedo cambiar el tamaño. Ven que se abre una ventana, le puedo poner un texto alternativo, un título, puedo cambiar también el tamaño de la imagen. En este caso el tamaño es mediano, yo puedo poner grande, puedo poner extra grande, original o pequeño. Actualizo y ven cómo se agrandó la imagen dentro de esta entrada. Cliqueo afuera y ahí la puedo visualizar. En esta entrada ya tenemos varios elementos. Agregue texto que lo personalicé, es decir, le cambié el color, le cambié la fuente, agregué texto y le puse un enlace, agregué una imagen y ahora el paso siguiente es agregar un video. Para agregar un video, hago clic en esta pestaña que dice insertar video y me aparecen dos opciones, subir desde la computadora, si yo tengo el video descargado y guardado en mi equipo o subir el video desde YouTube. Esta es la opción que voy a utilizar. Hago clic, se abre una ventana, hago clic en búsqueda y acá puedo hacer una búsqueda con un nombre, por ejemplo, tal cual lo hacemos cuando ingresamos a la plataforma de YouTube o en este caso yo ya tengo la URL de un video de mi canal, la voy a copiar, cuando la copio, ven que se activa aquí la búsqueda, hago clic, aparece un video que explica cómo usar Gmail, yo lo selecciono y hago clic en la pestaña seleccionar. Esto hace que mi video se inserte dentro de la entrada. si quiero puedo agarrar los bordes y estirarlo para que mi reproductor quede un poquito más grande, ¿ven? Hago clic fuera del video y aquí ya quedó el reproductor. Ya tengo finalizada mi entrada con texto, con un enlace, con una imagen y también por último le agregué un video. Lo que puedo hacer es poner etiquetas en esta entrada. ¿Por qué etiquetas? Porque yo puedo ir organizando mi blog con temas de manera que en el momento de buscar me sea más fácil identificar las entradas que hablan de una misma cosa. Por ejemplo, a esta entrada la voy a llamar Gmail. Puedo poner una coma y seguir agregando etiquetas. Y a próximas entradas también le voy a poner Gmail de manera que se vayan agrupando las etiquetas. También lo que puedo hacer es cambiar el día y la hora de publicación. En este caso el día es 3 del 1 del 2022 1434 pero si hago clic en esta flecha invertida ¿ven? Se despliega un menú donde yo puedo establecer una fecha y una hora diferente. Yo podría poner 2 de enero y puedo también cambiar la hora. Podría poner busco en este menú y pongo 8 horas. esto esto. Esto lo puedo hacer en cada una de las entradas. Una vez que ya mi entrada está finalizada puedo ir a la vista previa para ver cómo me quedó o directamente publicar. Yo voy a hacer clic en publicar. Me aparece esta ventana porque me avisa que se cambiará la hora de publicación de la entrada al 2 del 1 a las 8 horas. Yo le voy a poner clic en confirmar. La entrada se publicó. Volvimos a la interfaz inicial donde está aquí, ven, el menú principal. Me muestra que ya tengo una entrada y ahora lo que voy a hacer es ir a ver el blog para ver cómo quedó esta entrada publicada en mi sitio. Voy a hacer botón derecho, abrir enlace en una pestaña nueva para no cerrar este espacio y aquí ya podemos ver mi primera entrada con el título, con el texto, con el enlace. Miren, si yo hago clic aquí donde aparece la manito, clic, se abre una pestaña nueva que me muestra mi canal porque ese es el enlace que yo puse. Vuelvo nuevamente al blog, aparece la imagen que también pusimos y aquí aparece el video que insertamos que si yo hago clic se reproduce. Acá, ven, aparece domingo 2 de enero 2022 que fue la fecha que le pusimos de publicación a esta entrada. Aquí aparece el título y si nosotros vamos agregando nuevas entradas, dependiendo de la fecha que le pongamos, aparecerán arriba de esta o debajo de esta porque el blog es una bitácora como un diario, va guardando las entradas más antiguas y me va posicionando la más nueva arriba. en un próximo video tutorial vamos a trabajar en otras pestañas del menú principal que van a ser páginas, que va a ser el diseño, que va a ser la configuración. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad para crear un espacio virtual que seguiremos enriqueciendo en próximos videos. Si tienen alguna duda, alguna opinión o alguna sugerencia, los invito a dejarla en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.